se destaca ya la final, la final ya se ha concretado, la final de este apertura 20-23, el América contra los Tigres se van a enfrentar por el título de este torneo, quedaron definidos luego los partidos de semifinales. Vamos a comenzar con lo que sucedió apenas hace unos minutos allá en el Volcán, y es que Tigres empató en la vuelta 1-1 con Pumas, pero se impuso 2-1 en el global para avanzar a la que será su novena final en los últimos 12 años. El Toro Fernández había alucinado a Pumas, el chino había fallado este penal un minuto antes, pero en la siguiente jugada, este cabezazo de Fernández, al minuto 15, iba a poner el 1-0 para Pumas, le faltaba un gol, necesitaba dos el equipo de Mohamed, pero después iba a venir Bigón, y con esta gran definición, tras una gran jugada de Córdoba, iba a empatar el partido a un gol, y a partir de ahí Pumas sacó el colmillo y la experiencia para manejar el resultado, Pumas tuvo algunas llegadas, pero no le alcanzó, se quedó con uno menos también por esta expulsión, el equipo de Pumas de Benevendo, y bueno, pues no le alcanzó el equipo de Mohamed, todo más una gran actuación del equipo de Antonio Mohamed, y Pumas y Tigres, perdón, va a la final, vamos a escuchar la reacción de los Pumas, después de esta eliminación, el turco Antonio Mohamed habla tras la derrota de su equipo. Creo que nos faltó experiencia, cosa que a ellos les sobró, y bueno, esto tiene que ser un aprendizaje grande para el club, para la institución, para el equipo, y nada, el club tiene que seguir en transformación para poder seguir llegando a estos lugares, y teniendo la experiencia que hoy se cosechó. Siempre digo lo mismo que para llegar al éxito tenés que soportar estos cachetazos, los fracasos son parte del éxito, entonces esto es un aprendizaje para el club, pero bueno, creo que la serie fue pareja.